El Espíritu Santo Aquí está el pecho, el pecho de los pechos. La Cámara de la Cámara. La madre tierra es productiva, no solo con la minería puede vivir el pueblo indígena, sino también con la siembra, café, cacao, plátano, maíz, yuca, papachina, etc. Por ello, nosotros estamos aspirando que también queremos llevar esto al mercado grande, porque los intermediarios nos están explotando también, queridos hermanos. Y por eso tenemos que buscar un mercado libre, más allá para hacer un procesamiento aquí en nuestra comunidad, hacer un molido de chocolate, yo qué sé, de yogur. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.